En Teotihuacán la historia se convierte en mito, en un pasado legendario donde ya no son los hombres, sino los dioses quienes erigen la ciudad. De ahí el nombre de Teotihuacán, dado a estas colosales ruinas arqueológicas, ya que este significa lugar de dioses o lugar donde nacen los dioses. Su nombre genérico significa sencillamente ciudad. X E W, televisión. Cierto número de grupos familiares formaban un barrio en Teotihuacán, o sea, una unidad mayor que tal vez correspondería a la misma forma de agrupación que se encontraba en Tenochtitlán. La división en cuatro de la ciudad sugiere conjuntos de barrios, tal vez provenientes de una división de los pobladores originales en cuatro linajes. Existían tres grupos de graduaciones en la organización social. La primera formada por la familia, la segunda estructurada por el barrio, que reunía varias de estas familias, y la tercera, la superior, que equivalía al conjunto de varios barrios. Esta forma de pirámide de tres niveles superpuestos estaba coronada por la sociedad imperial. X E W, televisión. X E W, televisión.